El disparador de la implementación de IPv6 para IFX Network fue básicamente la necesidad de lograr hacer esa transición de IPv4 y IPv6 y lograr que todos los clientes de IFX Network lograran tener o continuar con esa conectividad tan necesaria para todos en este momento. ¿Qué es el servicio de IPv6? A nivel comercial, la implementación de IPv6 nos permite seguir apalancando nuevos negocios, es decir, seguir llegando a más sectores a entregar nuevos servicios. ¿Cómo es esto? Digamos que con el direccionamiento IPv6 lo que logramos es extender nuevos servicios dentro de la compañía, nuevo portafolio de servicios, nuevo portafolio de negocios. ¿Por qué? Porque podemos entregar videovigilancia, podemos entregar temas de conectividad en dual stack. Eso hace que nuestros clientes reciban un mejor servicio. ¡Gracias!